necesitamos diseñar planes energéticos que nos vuelvan a poner con un camino con corazón y que nos excite a hacer esa vía, ese camino, ese plan, esa vida, digamos. Y esto yo creo que es una de las, apuesto a decir que es uno de los elementos más importantes para todos los cambios que tenemos que hacer a nivel planetario. A nivel planetario me refiero del cambio climático hasta cambios económicos o el futuro que nos espera en este siglo XXI. O sea, necesitamos entender qué es lo que nos excita, qué es lo que nos gusta, cuyas pistas están nuestra niñez, nuestra adolescencia, cuando vemos una serie y algo nos engancha, cuando tenemos ganas de hacer un taller, cuando vamos a una fiesta, cuando hay elementos que constantemente nos están dando señales de cuál es nuestro papel actual en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.